A mí me gusta el campo, el cantar de los pajaritos, me gusta porque podemos cultivar cosas, ayudarla a mi papá, podemos correr sin miedo. Mi familia la conformamos, mi esposa María Rita Carreño, mi hija mamá George que se llama Maribel Belandia Carreño y mi hijo que se llama Marco Arturo Belandia Carreño. Trabajamos todos en la finca, mis dos niños estudian y nosotros trabajamos en conjunto ahí todos en la ganadería y en los oficios de la finca. Soy un campesino alegre. Por ahí a las cinco de la mañana me levanto, tomo tinto, me voy al ordeño, les llevo suplemento concentrado, melaza, lo que sea, las vacas y les doy mientras ellas comen yo hago el respectivo ordeño y de ahí enseguida les coloco pasto y me regreso para la casa con la leche para empacarla y sacarla a la vía que la recoge Lechero. El campo es muy bonito y nos da todo lo que aquí necesitamos. Aquí no necesitamos mucho de ciudad, así prácticamente pues no tenemos plata, pero tenemos todo lo necesario aquí del campo. Mi nombre es Arturo Belandia y mi vida empezó así con la tecnología. Yo descubrí el kiosco digital por medio de una sobrina que trabaja capacitizando a la gente y le dije que si me podía meter a videos donde hay razas de ganado normando para mejorar mis razas en mi finca. Yo cuando tenía que computar al frente pues me daba miedo meterle el mano porque no sabía cómo prenderlo ni cómo manejarlo, pero pues ella nos iba diciendo cómo teníamos que prenderlo, cómo teníamos que hacer y así mismo fui despaciamente aprendiendo. El señor Arturo se acercó al kiosco a través de una invitación que yo le hice a una sensibilización. Él se motivó mucho y decidió volver y enfrentarse al reto de la tecnología. Yo lo que he aprendido aquí lo he aplicado allá, cambiando el ganado que tenía más de poca clase por ganado de más clases porque he aprendido ya a mirar a los videos cómo son los aplomos, amplitud de esquiones, su musculatura y ya aprende uno a conocer sobre el animal para mejorar sus razas. Y él, Arturo Belandia, da testimonio de que la internet le sirve para aprender y aplicarla a su campo. Pues yo les doy un saludo a mis compañeros de la vereda y del municipio para que se acerquen aquí al kiosco Vive Digital. Vengan a aprender, a manejar un computador, a metérselo por internet y para que avancemos sobre el campo, a trabajar en el campo con nuestras ganaderías a través de la tecnología de Vive Digital. Si quieres más historias al DEA TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co. Descarga las aplicaciones Canal 13 y ALDEA TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co.